Este fin de semana, Jalisco se prepara para un evento que celebra y fortalece una de sus tradiciones más queridas, el mariachi. El sábado 20 y domingo 21 de julio se llevarán a cabo las eliminatorias y la final de la segunda edición del concurso de mariachi infantil y juvenil 2024. Un certamen que tiene como objetivo principal fomentar el talento musical entre los más jóvenes y asegurar la continuidad de esta rica expresión cultural. Mario Limón Carranza, director de gestión integral de proyectos de gobierno del estado de Jalisco, subrayó la importancia de este concurso como una plataforma para los niños y adolescentes, permitiéndoles interactuar con mariachis de renombre internacional y desarrollarse artísticamente. Para que una tradición se mantenga viva tiene que ser heredada y tiene que ser utilizada en el buen sentido de la palabra. Y en ese sentido los niños, las niñas, las juventudes tienen mucho que decir. Enamorar a los jóvenes, a la niñez con sus tradiciones es algo que tenemos que generar como un principio y un deber que tenemos que hacer desde la escuela de cultura. Antes de la primera edición, que tuvo como ganador al mariachi infantil nuevo Zapotlán, de Zapotlán el Grande, se realizó un diagnóstico para comprender el panorama general del mariachi infantil y esto fue lo que sucedió. Hay que decirlo que hay formadores en diferentes partes de Jalisco, en los diferentes municipios, pues que le echan muchas ganas y que necesitábamos fortalecer estas acciones que ellos hacían. Entonces, bueno, veíamos que lo que nos podíamos encontrar eran unos pocos grupos muy adelantados y otros que iban iniciando. Sin embargo, decidimos arrancar este concurso y aunque no iba a haber quizá una paridad en la competencia, creíamos y veíamos, visualizábamos este concurso como una semilla, como un detonante. Para participar, los grupos aspirantes debían estar conformados por un máximo de 12 integrantes menores de 18 años, acompañados por padres de familia o profesores. Los seleccionados fueron hospedados y recibirán una masterclass impartida por integrantes del reconocido mariachi nuevo Tecaritlán. El sábado 20 de julio, los grupos seleccionados realizarán presentaciones en vivo en el Paseo Fray Antonio Alcalde, donde serán evaluados por un jurado. De estas presentaciones, se elegirán a los cinco mejores mariachis que pasarán a la final, la cual se llevará a cabo el domingo en el Teatro de Goyado. En la final, los grupos tendrán honor de presentarse junto al mariachi nuevo Tecaritlán. Después de las presentaciones en el Teatro de Goyado, se anunciarán las agrupaciones ganadoras, que recibirán premios económicos y reconocimientos, los cuales son, en primer lugar, 60 mil pesos, segundo, 40 mil, tercero, 20 mil y una mención honorífica de 15 mil para el cuarto. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.